¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos personajes, villanos, malévolos de series o películas no tienen nariz? Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Y para comprenderlo voy a iniciar platicándote la parte contraria. En el cine existe algo que se llama prosopopeya. Esto que significa dotar de características humanas a objetos o animales que propiamente en la vida real o no tienen rostro o el rostro no lo tienen como aparenta. Por ejemplo, tú has visto la película de Buscando a Nemo. Todos los pececitos tienen un aspecto humano en el rostro. Has visto Cars y tú te das cuenta cuando un carro es mujer y cuando uno es hombre y cuando uno es anciano y cuando uno está tontito. Y esto es porque dotan de características humanas el rostro. Obviamente los vehículos pues no tienen rostro, entonces se lo ponen. ¿Para qué hacen esto? Para que tú sientas empatía por esos personajes. Para que sientas más allá de lo que le esté sucediendo al personaje. Digas, a mí me sucede lo que le sucede a Dory o a Nemo. Pero también digas, se parece a mí. Es difícil de creerlo, pero así sucede y es un buen gancho. ¿Tú cuando has visto que un ratón se parezca a Mickey Mouse o a Jerry? Bueno, ya tengo duda. ¿Quién es Tom y quién es Jerry de Tom y Jerry? Bueno, cualquiera que sea el ratón y el gato. Ningún gato se para así y ningún ratón se parece al de Tom y Jerry. Entonces, el mapa de Dora la Exploradora. Evidentemente los mapas no tienen rostro. Y le ponen un rostro a la mochila. A muchos otros objetos para que tú sientas empatía. El origen de este video y el título es ¿Por qué los villanos no tienen nariz? Y esto es porque existe el antiprosopopeya. Que es lo contrario de lo que te acabo de platicar. Esto es para que visualmente, de entrada, tú no sientas empatía por el villano. Para que ya crean un lazo ríspido entre todo lo que va a ser el personaje y su aspecto físico. Es decir, desde que ves a Voldemort, dices yo no tengo nada en común con él porque yo sí tengo nariz y él no. Y lo ves con cosa. David Jones de la franquicia de Piratas del Caribe no tiene nada en común conmigo. Bueno, más allá de que tiene como tentáculos y demás, no tiene nariz. Entre otros tantos, Ultron de Avengers, muchos tantos, Vecna de Stranger Things. Y esto lo hacen a propósito. Le quitan la nariz para que tú sientas poca empatía por ellos. Y eso es todo. Ahora vas a decir, yo conozco villanos que sí tienen nariz. Pues entonces busca un video que diga por qué los villanos sí tienen nariz a veces. Y vas a encontrar un montón. Pero este no es el caso. Que estén muy bien. Hasta luego.